bueno gente arrancamos con un vídeo más acá mostrarles lo que entró a la colección acá todos estos son todos tazos que me mandó tiziano así que muchas gracias tiziano están muy buenos y tenemos acá en este muñeco deben 10 me mandó lucía así que me gracias también a lucía por el regalo bueno gente les gustan los vídeos suscríbanse vamos por esos dos mil suscriptores espero que les guste el vídeo y nos estamos viendo gente e